Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti Por ti Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi viaje sin boleto Mirando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Tú me voy o te vas 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 Tú me vas Tú me voy o te 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 vas tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más para que esto se termine en Santa Paz o me voy o te vas y te evitas por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí se va muriendo mi alma se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza porque la vida no me dice nada porque tengo temor a las miradas así se va muriendo se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada es tu amor el que no me deja vivir del que no puedo desistir pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche eterna que nunca amaneció olvidar olvidar como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí pero ahora solo no hiere en ti ni te acuerdas de mí es tu amor el que no me deja vivir del que no puedo desistir pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche eterna que nunca amaneció olvidar 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 como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí pero ahora solo y ahora solo y ahora y tú ni te acuerdas de mí pero ahora solo y ahora y tú ni te acuerdas de mí no no ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Por ti Porque me duele decirte que... A que he llegado tarde... A que he llegado tarde... Aunque no te vuelva a ver... Por ti Quiero que sepas que haré... Quiero que sepas que haré... Por ti... Mi viaje sin boleto... Mi viaje sin boleto... Y en la distancia siempre serás... Mi eterno amor secreto... Porque entre nosotros... No hay distancia... Ni tiempo... Ni espacio... Será siempre eterno nuestro amor... Te juro que nadie más... Te amará como yo... Más hoy... Por ti mi pecho arde... Porque me duele decirte que... A que he llegado tarde... Aunque no te vuelva a ver... Aunque no te vuelva a ver... Quiero que sepas que haré... Por ti... Mi viaje sin boleto... Mi viaje sin boleto... Y en la distancia siempre serás... Mi eterno amor secreto... Vives... Acentuando día a día... Mis defectos... Resaltando lo que no me sale bien... Comparándome... Comparándome con todos... Comparándome con todos... Que debía ser como este y como aquel... Música... Música... Mi vez... Música... Música... Rementando según tú... Todas mis fallas... Recordándome que no voy a aprender... Música... Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Me voy o te vas Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Le faltan horas Al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo ni espacio Ni tiempo ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas O me voy Llevo Llevo Para que se rompa el hilo Que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Llevo De nuestro amor De nuestro amor Me lo voy Te amo Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué tengo temor a las miradas así? Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir. Es tu amor, el que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Es tu amor, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir. Del que no puedo desistir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Olvidar, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? Olvidar, la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí. No hay限os, no hay限os, ni te acuerdas de mí. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Silencio 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!